Lo primero que voy a hacer es limpiar la lechuga. Chorrito y mirad, esta es la forma de lavar la lechuga. Por atrás y por adelante, las hojas feas le quitamos. Esto durito le podemos quitar también y aquí las volvemos a meter en agua. Mirad cómo voy a hacer lo del redondo, ¿eh? Mirad, cortadito fino, pero a pesar de ello le damos así unos golpecitos. Sal, una pizca de pimientita, batimos, bien batidos los huevos. Mirad, harina, sacudimos la harina al huevo. Los pringamos bien, así, al pan rallado. Esta es la jugada, mirad. Ahora le damos otros golpecitos así y marcamos. Ahora que tenemos todo ya para rematar, los filetes de redondo empanados, marcaos, la lechuga limpia y escurrida. Y las coles de Bruselas, como os decía yo, las primeras hojas estas se las quitamos, así, abiertas por la mitad. Y estas ya las vamos echando aquí. Pizca de sal. Y vamos a meter los tres primeros, así, así y así. Lo tengo todo, mirad. Ponemos aquí, así. Una buena ración porque los chavales tienen que ir a hacer deporte a la tarde. Ahí. Vamos con las colecitas de Bruselas salteadas. Qué bueno esto, ¿eh? ¿Veis? Qué combinación perfecta. Ahí, la cebolleta cortadita. Sal. Chorrito de vinagre. Y chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y santas pascuas. Chorrito de vinagre. 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 Gracias.